En estos tiempos que estamos viviendo es muy importante escuchar ideas que nos llenen de motivación para enfrentar los cambios que debemos tener debido a la pandemia. Por eso los invitamos a conectarse el próximo 29, 30 y 31 de mayo al Dímelo Fest, un festival digital organizado entre el tiempo y divinamente speakers para traerles a ustedes 21 conferencistas que les van a hablar sobre la confianza, el trabajo en equipo, el liderazgo, la motivación, entre otras cosas. Todo esto lo van a poder seguir a través de eltiempo.com, el canal de YouTube de El Tiempo y nuestras redes sociales. ¡Los esperamos!